Doctor Mauricio Agua, Secretario de Desarrollo de la Ciudad de Cúcuta. Hoy esta actividad tan importante que en el cierre precisamente, ¿qué conclusiones podemos entregar? Bueno, hoy estamos en el cierre de la estrategia Aliados por el Empleo. Es una estrategia de la Alcaldía de San José de Cúcuta que busca promover la empleabilidad y el emprendimiento dentro de nuestro municipio. Y lo hace desde dos estrategias fundamentalmente. Lo hace primero desde lo que es Ruta del Empleo, que ha tenido unos grandes hitos durante el año, que son esas tres ferias de empleo con la participación de más de 8.000 personas en cada una de ellas y donde articulamos con los más de 60 empresarios que hemos venido trabajando, presentando ante la ciudadanía cucuteña una cantidad de más de 3.500 vacantes, logrando en marco de estas jornadas la contratación de más de 820 personas, incluyendo víctimas del conflicto armado, incluyendo personas en situación de discapacidad y migrantes venezolanos que están ya regularizados en nuestro país. Por eso hoy el ejercicio es de recoger todas esas impresiones, todas esas posibilidades que tuvimos de aprender en el marco del desarrollo de estas estrategias para obviamente organizar lo que tenemos de cara al 2023 y sobre todo también para agradecer a este equipo que hizo posible todos estos logros, que son sin duda alguna los empresarios de Cúcuta, pero también las agencias públicas de empleo, de las cajas de compensación de Confa Oriente, de Confa Norte, del SENA, la cooperación internacional a través de GIZ, de USAID y todos los aliados que se suman a esa estrategia, además de lo que también es la estrategia de escuelas-taller. El objetivo se está cumpliendo, la gente está contenta, ¿hacia dónde van apuntando ustedes? Bueno, efectivamente, usted lo acaba de decir, esto es una estrategia exitosa que nos ha permitido hacer referencia como municipio de lo que se debe hacer en materia de gestión de la ampliabilidad. Lo que queremos hacer es seguir fortaleciendo la estrategia, lo que funciona, equipo que funciona no se cambia y bajo ese principio lo que vamos a hacer es fortalecer la estrategia, seguir ganando aliados, que ya no sean 60 sino muy pronto 80 o muchas más empresas cucuteñas y de otros lugares del país o del exterior que se vinculen a la estrategia de aliados por el empleo y además de eso buscar también la posibilidad de que cada vez más cucuteños puedan acceder a los cursos de formación en habilidades blandas que estamos ofertando, que los empresarios también puedan acceder a las capacitaciones que estamos dando para que entiendan la facilidad o las posibilidades que hay a través de la vinculación de personas en situación de vulnerabilidad a sus empresas, para que también entiendan la facilidad, digamos los diferentes incentivos que hay desde el gobierno nacional y desde las diferentes legislaciones para poder vincular formalmente a las personas y en ese sentido avanzamos hacia ese ejercicio de seguir fortaleciendo la estrategia y de seguir creciendo también con aliados. 365 días, esto ya pasó, ¿qué les queda dentro del programa? Pues nos quedan grandes enseñanzas, la primera es que en Cúcuta el mensaje que hemos usado como un eslogan es real hoy más que nunca, en Cúcuta empleo sí hay. Y lo que debemos hacer es tratar de generar estos espacios de encuentro entre los cesantes, las personas que están buscando empleo y entre los empresarios, que hoy más que nunca y en estas temporadas de Navidad es cuando más se exacerba esta necesidad de mano de obra calificada. ¿Cómo logramos eso? Pues a través de la misión que tiene la Alcaldía de Cúcuta por instrucción de nuestro alcalde y es de servir de un eje articulador de ese trabajo y sobre todo recuperando la confianza de los ciudadanos. Hace tiempo, cuando iniciamos, era muy complejo que las personas asistieran a las ferias de empleo porque no se creía que eso era posible o que era posible en estas ferias conseguir empleo. Hoy los resultados nos dicen que es totalmente diferente. Las personas recuperaron la confianza en una alcaldía y creo que eso también es uno de los grandes aportes que le podemos dejar a la ciudadanía. Nos vienen grandes retos, quisiéramos que esto se transformara en la construcción o en la estructuración de una agencia pública de empleo. Para eso estamos sumando aliados porque evidentemente detrás de eso hay que realizar unos estudios previos de viabilidad jurídica, técnica y de otro índole que es necesario antes de poder avanzar. Pero hacia allá le apuntamos a que Cúcuta tenga, desde la Alcaldía de Cúcuta, una agencia pública de empleo que pueda encargarse de esta gestión de la empleabilidad. ¿Rubro necesario? Yo le pregunto porque estaba analizando la feria agropecuaria, mercado campesino, esto que es tema laboral, de diferentes ferias durante el año. ¿Se platica para continuar con ese tipo de programas? ¿Es que el problema está cuando se dejan caer los programas? No, claro, esos programas que han sido insignias, hitos dentro de la Alcaldía de Cúcuta van a continuar. Sin duda alguna son una estrategia que permanentemente estamos tratando de buscar no solamente aliados porque gracias a esta posibilidad de ser un eje articulador la Alcaldía de Cúcuta, no hemos hecho esto solos, lo hemos hecho en conjunto con organismos de cooperación internacional, quienes nos han respaldado y quienes han afirmado que también tendremos ese respaldo de ellos para lo que viene en el siguiente año. Así que el mensaje para todos los cubuteños es toda esta oferta institucional continuará, continuará por lo que queda de este mandato y estamos en lo que ha denominado el alcalde el plan remate. Así que lo que esperamos hacer el otro año es potenciar un poco más esas estrategias. Mercado Campesino lo hacíamos una vez al mes, lo vamos a hacer cada 15 días. Teníamos obviamente la feria agropecuaria, la feria equina, lo vamos a volver a hacer obviamente de la mano de todos nuestros empresarios y aliados y la idea es que sigamos creyendo en Cúcuta y que sigamos creyendo que esta es una Cúcuta estrategia de todos. ¿Qué hace el 24 de diciembre, secretario, usted? Pues compartir con la familia, ya tenemos el plan hecho, ya compramos las hallacas porque están escasas, le cuento, la gente ya está haciendo sus pedidos desde ya, compramos las hallacas a una de las ganadoras de nuestro hallacafés que acabo de terminar la semana pasada, preparamos la ensaladita, hacemos la carnecita, compartimos en familia, pero además de eso pues también hemos estado llevando un mensaje a los líderes comunales y comunitarios y también parte de este ejercicio con Navidad, Mágica Navidad Comunal. Ya hemos visitado nueve barrios y seguiremos haciéndolo hasta el día 24, llevando también la alegría a los niños, de los regalos, de la integración familiar y lo hacemos sobre todo con nuestros líderes comunales que tanto nos importan. Cerramos con un mensaje navideño para la gente que nos está siguiendo. Bueno, un mensaje de Feliz Navidad a todos los cucuteños, de próspero año nuevo también, a todas las familias que se reúnen. Decirles que esta es una época de unión, una época de familia, una época de volver a creer y sobre todo de volver a confiar que Cúcuta las cosas son posibles. Además de esto, una recomendación muy importante, celebrar con prudencia y sin pólvora.